Existe otro del que estoy enamorado en este momento y este es un proyecto europeo-mexicano acerca de la educación a nivel de maestros de actuación. Por eso estoy aquí. Hay muchos de mis alumnos aquí. Está Mario y mis colegas Cristian y Ricardo. Estamos inmersos en este proyecto y eso significa que por primera vez estamos tratando de educar a los instructores, a los que a su vez van a educar a los actores. El intérprete del intérprete del intérprete del intérprete es un programa bastante complicado porque por primera vez que escribiste el programa y ahorita en el proceso de la educación creamos cada hora de trabajo con un tema diferente para educar a los maestros de una manera innovadora, nueva, moderna. Entonces utilizamos conocimiento proveniente de experiencias anteriores, pero al mismo tiempo utilizamos el concepto este del evento que les comenté y utilizamos mucha innovación que he tomado de otros temas, biomecánica, química, astronomía, tratando de transformarla para el teatro y nos está funcionando bastante bien. Y ahorita estamos trabajando con energía y gracias a algunos conocimientos de investigaciones científicas modernas, ahora es posible trasladarlo al teatro. Si pensamos que el teatro no se relaciona con la física química y las matemáticas, estamos en un error. Es lo mismo. Las leyes son las mismas. Por esta razón, si ayer o en mi escuela cuando menos las leyes de Newton eran muy sólidas y después de Einstein cambiaron y luego también volvieron a cambiar para 1947. Entonces, se entiende la energía, se ven las nuevas formas de energía y existe una filosofía acerca de la entropía que trata de la energía de la distracción. Ayer, por ejemplo, hablé con nuestros maestros que tienen el drama como un sistema cerrado y la energía existe dentro del drama y es como un sistema cerrado. Pero ayer les dije, hablé acerca del nuevo concepto del drama donde la energía sale del entorno y el performance queda como un sistema abierto. Y este es un punto de vista completamente diferente del teatro. De hecho, ayer vi el nombre de esta dama, una directora maestra y a una señora grande, Alicia. ¿Ustedes saben acerca de esta maestra directora? No, no, no la conocen. En Yucatán, Nabi, es una mujer ya grande. Una mujer artista, inmediatamente queda claro desde el punto de vista energético. Muy lejos de donde estábamos, teníamos que, sí, tuvimos que viajar para llegar a su pueblo y habían hecho un anfiteatro de piedras. Bueno, tenían un acomodo allí de piedras y luego una banca como de unos 100 metros y otros 100 metros, así como un escenario, pero en escaleras. Era una especie de anfiteatro. Y el performance, la gente viene de un lado, del otro, de este otro lado. Unas 300 personas llegan. Y no hay acción desde el punto de vista clásico del teatro. Ustedes en su música le llaman combinante, ¿no? O sea, esta clase de música. La gente camina. Y uno está de espectador viéndolos. Pasan mujeres, hombres. Algunas personas traen maíz. Otras traen agua. Otras personas traen otras cosas. Perros. Ovejas. Y empiezan a ladrar a los perros. No existe ningún evento desde el punto de vista dramático. Y al cabo de 15 minutos casi lloraba yo. Porque es antidrama totalmente. Es un drama, pero no está en la situación cerrada. El evento inicial, el evento final, y luego sube, baja. No, esto no existe. Solamente había un conflicto entre el atleto del perro y otros. Y se escucha. Es como el agua. Como escuchar agua. No sé. Como escuchar el paso de un gran río. Y está uno sentado allí sin tiempo. Sin entender la obra. O si eres ruso, alemán, mexicano. Si es verano, invierno. O sea, ahorita en Alemania está, ¿no? A 27 grados o menos 5. No. Aquí es nada más el paso de la gente. Y algunas veces se puede ver. O yo lo vi, al menos. En nada más el paso, el paso. Vivo. Tan hermoso. Y yo entendí que yo no podía hacerlo. Todo mi conocimiento acerca del conflicto, el conflicto inicial, el acontecimiento principal, la tensión final, no funciona. Entonces, normalmente estoy en contra del teatro amateur o diletante. Entonces, no acepto, pero yo soy profesional. O sea, se me educó así. Para bien o para mal así se me educó. Pero esto, esta gente, la gente de este pueblo, ni los niños y las mujeres viejas, gente de 80, 90 años, se movían juntas. Entonces, en esta, con las ovejas y luego un bebé de dos meses, un bebé que estaba llorando. Y todo junto, completamente abierto. No sé si es arte o no, pero sí, sí, sí es arte. De una manera diferente. Y me pareció que esta clase de, este arte en río que va avanzando lentamente. Claro, debe de haber alguna parte de Shakespeare, pero no constantemente estar con la espada. Debe de llegar un momento en que, en que sencillamente nada más estás corriendo, sentado, checando tu reloj, esperando un autobús, reuniéndote con tus amigos. Y este momento existe como un oasis en la vida. En este momento corto, no estás consciente del tiempo, del espacio. Y esta clase de entendimiento nuevo o de concepto nuevo de teatro, acción, drama, se me abrió con el teatro de Alicia en México. No sé cómo más explicarlo. No sé qué es la que deba yo decirle a los alumnos, ve. Pero uno de los primeros ejercicios de Kratowski, cuando él abrió su escuela, lo llevó a un pueblo que yo conozco. ¿Se acuerdan del hombre? Bueno, y le dijo al alumno, ve. Y el actor dijo, bueno, ¿a dónde? No, solo ve. Y no puede hacerlo. Porque uno entiende por qué. Siempre quiere preguntar, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la acción que voy a tener? Entonces, sigue siendo necesario abrir, crear esta apertura dentro de la escuela que se aparte de este concepto normal de las cosas.